Ayer en la paz, en la noche, al mirar el cielo oscuro, se encuentran en las estrellas, el amor que ha de esperar, el salitre ilumina el corazón del minero, y los ojos de su negra, que en su pueblo lo espera. Calichero, calichero, obrero que ha de sacar, el salitre con tus manos, para vivir y soñar, calichero, calichero, marcado ha de llevar, olvidando todo nombre, de pila que ha de tener. Ayer en la pampa, en la noche, o en un lugar lejano, los andreros, para poder recordar, un pichón que entregaba, cartas al amargo, donde se hará el orellana, la irma o el hernán, donde se encuentre el Ulises, el toro, el persi, el Juan, ya se perdió la cantina, donde se iba a tomar, las piezas de los solteros, donde podían jugar, la plaza con sus banquetas, donde solían tocar, las canciones a la moda, o un bar para variar, los nombres que se olvidaron, allá en la pampa están. Calichero, calichero, obrero que ha de sacar, el salitre con tus manos, para vivir y soñar, calichero, calichero, marcado ha de llevar, olvidando todo nombre, de pila que ha de tener, calichero, calichero, el tren ya está por partir, va llevando los recuerdos, de un tiempo que ya se fue, calichero, calichero. Calichero, 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 cal Gracias por ver el video